Casi 4.000 hogares ya tienen luz en casa. Desde que se inauguró el programa de electrificación de zonas rurales aisladas de Cajamarca, en Perú, en el año 2009, la Fundación Acción a Microenergía ha conseguido llevar sus placas fotovoltaicas a más de 16.000 personas. Un proyecto que ha sido posible gracias, entre otros, al esfuerzo de los trabajadores de ACCIONA. Numerosos empleados han querido participar de esta experiencia como voluntarios y se han entregado a una aventura que siempre recordarán. Esta es la historia de algunos de ellos. Yo soy Silvio, Silvio Vitali, soy italiano, tengo 35 años y trabajo en ACCIONA Infraestructuras desde hace 4 años y medio, más o menos. Trabajo dentro del grupo de instalaciones y trabajo con energías renovables. Concretamente llevo la parte térmica dentro del grupo, entonces todo eso son relativos paneles solares, sistemas de cogeneración. Puedo emplear poco más del 50% para mis vacaciones. Es que son 4 semanas, entonces va a ser un proyecto largo. Yo me llamo Ana Belén Quintano, trabajo en ACCIONA Energía en el Departamento Financiero. La ARAC es algo que siempre he tenido en la cabeza. Me hubiera gustado hacer algo así. Vamos siempre a lo nuestro y no nos paramos a pensar que haciendo algo, por muy pequeño que sea, estás ayudando a alguien que realmente lo necesita. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos, vengo del Brasil, Río de Janeiro. Trabajo en la obra de Puerto del Sur, soy de ACCIONA Infraestructuras y trabajo en la área de Logística. Trabajo en la obra de Puerto del Sur, soy de ACCIONA Infraestructuras y trabajo en el Departamento Financiero. Fiquei sabiendo, a través del informativo, que la interacción no costuma enviar para los funcionarios. Y abriendo uno de estos informativos, me deparei con la convocación de voluntarios para hacer parte de este cuadro en Cajamarca. No tenía dudas y en la hora mismo, yo tenía la convicción de que estaba haciendo la cosa correcta. Yo estoy ahora en Cajamarca, Perú. Yo vine a hacer un trabajo voluntario, que sería arruzar a hacer la entrega de los paneles de energía solar. Yo estoy aquí, arruzando tanto a cargar el camión y llevar los paneles a las personas cadastradas, como también ayudar a la instalación de los paneles. Y las personas que reciben los paneles también son diferentes, son personas humildes, tranquilas, que llegan a usted ver alegria en los ojos de las personas cuando nos llegamos. Estoy en el medio de los Andes, en la parte norte del Perú, en la región de Cajamarca, en la provincia de San Pablo. Estoy aquí, haciendo trabajo de voluntario, trabajo de electrificación rural dentro de esta provincia. ¿Veis esta lucecita? Sí. Si se pone la hoja, no funciona. Tiene que llamar a este. Estamos muy agradecidos a Acción a Microenergía. No tuvimos con qué alumbrarnos, ahora ya estamos felices y contentos para alumbrarnos mejor. Te relacionas con personas que realmente te agradecen mucho el hecho de poder tener un avance desde su punto de vista, a nivel personal o para la propia familia. Llevamos ya aquí cuatro días y el trabajo que hacemos es supervisar los paneles que se van montando en cada una de las comunidades. Lo que me gusta es que sé que el trabajo que hago sirve para algo. Bueno, los paneles que están sirviendo es para la luz, para cargar nuestro celular, para nuestro radito, así, en toda forma. Estamos muy agradecidos. Yo invito a todos mis colegas en Acción a que vivan esta experiencia. Lo único que recomiendo es que estén en buena forma física, porque hemos llegado a estar en 3.500 metros de altura y eso se nota. Me llevo la gratitud de la gente, su hospitalidad. Son súper agradecidos y te dan lo poco que tienen. La ilusión de los niños, su sonrisa y sobre todo los recuerdos y un montón de anécdotas que contar en reunión de amigos. Esta es la experiencia de Joao Carlos, Ana Belén y Silvio, pero han sido muchos más los trabajadores de Acción a que han llevado luz a las regiones más desfavorecidas de Perú y México. Más de 140 voluntarios han usado parte de sus vacaciones para desarrollar este proyecto y han participado en tareas de capacitación de usuarios, en distribución e instalación de sistemas fotovoltaicos y en la supervisión de los sistemas instalados, voluntarios presenciales, voluntarios virtuales que han dado apoyo desde su puesto de trabajo y empleados jubilados de Acción a. A todos ellos y a todos los que se unan en un futuro al proyecto Luz en Casa, gracias.